Tú no viniste aquí a poner un negocio, tú viniste aquí a estudiar y tiene que ser tu prioridad. Sí, ha habido gente que me ha dicho que mi rendimiento académico no es el mismo que otros compañeros. ¿Cuál es el consejo que le darías a una pareja que está noviando, a unos jóvenes que se van a casar y tienen miedo? Que se casen con una persona trabajadora, tanto hombres como mujeres, busquen que su pareja sea una persona trabajadora, más bien que sea una persona comprometida con lo que ella está haciendo. Es decir, si tú tienes un compromiso con lo que estás haciendo, vas a ser trabajadora, vas a ser responsable, siempre vas a estar viendo por tu bebé, por así decirlo, como tú me decías otra vez, es que a mi sech es tu bebé, claro, tú siempre vas a estar viendo por eso. Entonces, si un consejo yo les puedo dar es busquen una persona que sea trabajadora, que esté comprometida con los sueños, digamos. Yo siempre le he dicho a mi esposa que si Dios nos bendice, es para bendecir a otros. Hola a todos y sean bienvenidos a Empiria, el podcast de la Universidad de Montemorelos. Hoy, como cada domingo, nos reunimos para debatir, cuestionar y aprender más del emprendimiento. ¿Por qué creamos Empiria? Porque queremos inspirarte, porque queremos guiarte y contarte historias reales de emprendedores que salieron de la universidad y que están rompiendo los esquemas y teniendo éxito. El día de hoy tenemos el lujo y nos damos el gusto de tener a Carlos Josué Orduña, más conocido como Yojue. Se encuentra estudiando su último año de teología en la Universidad de Montemorelos. Actualmente es propietario de Kamisushi, el restaurante de comida japonesa más innovador y creativa de Montemorelos. Con su esposa empezaron el negocio y ya llevan cuatro años de experiencia en el mercado de comida. El día de hoy nos cuenta sus desafíos, los riesgos que atravesaron y cómo se animaron para emprender, además de ser el primer universitario que paga sus estudios mientras estudia. Yojue, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Bienvenido a tu casa, Empiria. Espero que podamos disfrutar este podcast y que puedan salir muchas pepitas de oro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Sí, sí, ya. Muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación, Galo. Quería decir que Galo es mi vecino de enfrente, entonces esta invitación fue algo un poco informal. Es decir, me vio llegando a la casa y me dijo, oye, ¿qué tal? No sé si has visto el programa, te quiero invitar. Y yo le dije, bueno, déjame pensarlo. Y sí, el día siguiente le dije, pues vamos. Ok, a ver si puedes contarle cómo fue el evento un poquito con más detalles. Bueno, yo estaba llegando de trabajar, creo, y Galo estaba, creo que era un domingo también, acababas de hacer un podcast. Y me dijiste, me hablaste, hey, Jorge, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y yo, pues sí, llegando de trabajar. Bueno, no sé si has visto el podcast. Me dice, tengo un podcast, perdón, un programa en el que hablamos de emprendimientos y todo. Y me gustaría invitarte, te tengo en una lista, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya yo le dije, pues déjame platicarlo con mi esposa porque no puedo tomar la decisión solo. De hecho, por el asunto de que todavía tenemos trabajo, ¿cómo lo íbamos a hacer? Y el día siguiente yo le dije que sí, estaba bien, que era una oportunidad también para nosotros. Hay mucho por hablar, querido Yohe. Así que vamos a ir al grano. Quiero que me cuentes la historia de Kamisushi. Para las personas que no conocen Kamisushi, es un restaurante. Pero, ¿cómo nace la idea? ¿De dónde viene? ¿Cómo te animas a venir a Montemorelos? Cuéntanos todo, de principio a fin. Bueno, platicando una semana con mi esposa, nos dimos cuenta que la historia de Kamisushi es como un pequeño cuento de amor. Ok, ok. Un poco romántico porque, bueno, la historia comienza, yo tengo siete años aproximadamente aquí. Pero, dos años atrás, entró una empresa, una ensambladora japonesa, Salamanca, Guanajuato. Yo soy de Salamanca, Guanajuato. Y entonces, uno de los japoneses que vino a trabajar a esta empresa ensambladora de carros. ¿En Guanajuato? En Guanajuato. Sí, este, él puso un negocio, un restaurante, un sushi bar, se llamaba Sakura. Y entonces, un amigo con el que yo patinaba, este, entró a trabajar ahí como bartender. Y, pues, yo le dije, quiero trabajar, ¿no? Quiero trabajar ahí. Y me dijo, yo le pregunté si había oportunidad, me dijo que sí. Entonces, entré a trabajar ahí como garrotero. ¿Qué es un garrotero? Un garrotero es una persona que le ayuda al mesero. Es decir, como el achichinque, por así decirlo. Yo llevaba los trastes sucios. Es decir, le hace el trabajo más fácil al mesero. Entonces, yo empecé como eso. Después, cuando la gente, el jefe, por así decirlo, te ve que eres movido y esto y lo otro. Este, pues, te asciende, ¿no? Me ascendieron a mesero y yo estuve trabajando de mesero casi dos años. Este, y ahí fue donde aprendí las recetas, los ingredientes, los proveedores. Este, y en este transcurso de estar en Sakura, este, conocí a mi esposa. Bueno, no la conocí, nosotros nos conocíamos desde hace muy niños, muy pequeños. ¿Fueron a la prepa juntos? No, este, no, no, no. Mucho más niños. De donde yo soy, ella vivía en Celaya, yo vivía en Salamanca. Y había un corito de niños distrital. Ok. Entonces, en este corito nos conocimos, ella y yo, este, unos amigos, ¿no? X, no, nada, todavía nada planeado. Ajá. Y, este, un día nos encontramos por Facebook otra vez. Comenzamos a hablar en este transcurso en el que yo estaba. En esos dos años que tú estabas trabajando como garrotero. Sí, sí, sí. En Salamanca. Ajá. Y, entonces, ahí nos conocimos, volvimos a platicar, a hablar, este, le empecé a tirar la onda, ¿verdad? Y así, esto. Y, entonces, también en ese transcurso, Dios pone en mí el sueño de estudiar teología. Ok. El pensamiento de, empezó a estar en mi cabeza el estudiar para ser pastor. Disculpa que te corte, pero quiero entender un poquito para aliviar la historia. ¿Por qué decides trabajar en un lugar donde venden comida japonesa, sushi? ¿Por qué te animas al rubro de la comida? ¿No? ¿Por qué no pruebas en el rútmo automotriz? ¿Trabajas como otro trabajo? ¿Por qué? Bueno, Carlos, porque realmente yo ya conocía el tema de los restaurantes. Había trabajado en otro tipo de restaurantes. Ah, ¿ya habías trabajado antes en restaurantes? Ya había trabajado en restaurantes. Entonces, yo ya conocía toda esta mecánica de que se sirve por la derecha, se recoge por la izquierda, cómo atender al cliente. ¿Te gustaba estar en ese ambiente? Y ya tenías experiencia, entonces ya era algo más fácil. Algo más fácil, sí, me parecía algo más fácil. Entonces. Y también te quería preguntar, trabajaban, abren ese restaurante porque ahí estaba la empresa de autos Mazda. Sí. Y había bastante población japonesa que estaba llegando de Japón, entonces iban lógicamente a consumir algo que les identificaba. Claro, el japonés, por así decirlo, tuvo la visión de decir, bueno, van a venir aquí los japoneses y no van a encontrar comida japonesa. Entonces, yo creo que si yo pongo un restaurante japonés, van a venir a consumirme y gano yo y ganan ellos, ¿no? Entonces. ¿Y qué tres enseñanzas nos podrías dejar de los japoneses o del restaurante que te ayudaron hoy en día a hacer hamesushi? Bueno, son muy ordenados. Ok. En primer lugar. Este, son muy correctos. ¿El restaurante o las personas que venían a consumir? Eh, las dos cosas. Ok, ok. Sí, este, el asunto de, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, la tradición de dar el 10% de propina aquí en México. En Japón no existe eso. No hay propina. Pero entonces cuando ellos llegaron aquí, les dijeron, bueno, tú das, aquí se acostumbra a dar el 10%, ellos dan el 10% de su consumo, aunque ellos no tengan esa costumbre. Entonces, como ellos se acoplaron a este asunto, también es. Entonces, llegaron los japoneses y si el jefe les dice, ok, chavos, van a comenzar a dar el 10%, es para, es una ley para ellos. Claro. Esto solo para entenderlo es como si un mexicano viaja a Europa y le dicen, tienes que dar el 10% sí o sí de los impuestos, es un más, o sea, tienes que. Entonces, y después estabas con lo de tu esposo. Oh, sí, este, entonces nos conocimos. Te platicaba que en el transcurso de esta, de estos dos años en los que yo estuve ahí, este, conocí a mi esposa, Dios pone en mi mente el venir a estudiar teología. Para los que no saben qué es teología, es, pues, el estudio de Dios, de la Biblia, la interpretación de la Biblia y entonces de ahí, este, nos mandan a pastorear iglesias. Este, entonces yo me vine a estudiar eso porque mi esposa tuvo que ver mucho que ella estaba aquí. Oh, oh. O sea, ella se vino a estudiar aquí, este, de Celaya, se vino, terminó la secundaria y toda su familia se vinieron aquí. A Montemorelos. Ella hizo la prepa aquí, a Montemorelos. Este. Y tú ya estabas en contacto con ella, ¿cuándo ella ya estaba en Celaya? No. ¿Cuándo ella ya estaba acá, en Montemorelos? Cuando ella ya estaba acá. Ok. Este, de hecho, creo que ella había terminado su carrera. Y cuando, te digo, que empezamos a tener este acercamiento, este, yo estoy seguro que Dios la puso en ese instante para, porque fue un punto determinante para que yo pudiera decidir venirme a Montemorelos. Porque, este, aquí en México, en ese entonces había dos universidades más en las que yo podía estudiar teología, más baratas, este, pero, pues, me movió, este, mi esposa, en ese momento, pues, no éramos nada, ¿no? Era mi, le andaba tirando la onda, como decimos. Ok. Y, este, entonces, eso fue mi, mi, uno de los motores para que yo decida venirme a la Universidad de Montemorelos. Y ya estando aquí en la Universidad de Montemorelos, este, estudié un año teología, estuve un año. Bueno, bueno, pero ¿cómo renuncias al trabajo allá? Sí, ah, sí, 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 renuncié al trabajo allá, este, les dije, me voy a ir, yo les avisé con tiempo que me iba a venir a estudiar para acá y, pues, todo bien, ¿no? O sea, realmente, pues, sí me dolió y a ellos también, este, porque teníamos ya una, ya estaba acostumbrado yo a trabajar ahí y ellos a mi trabajo, este, siempre es difícil cuando alguien se va y volver a enseñarle a alguien otra vez, lo he visto ahora yo en Kamizuchi, y, este, entonces, cuando yo decidí, renuncio allá y me vengo para acá, estoy medio año y el siguiente, este, el siguiente verano, creo que era, no, fue en invierno, regreso a Salamanca a colportar, el colportaje es la venta de libros y fui a venderle libros ahí a Sakura, me compraron libros también. Ah, muy bien, muy bien. Ajá, y, este, y todo bien, ¿no? Inclusive todavía tengo contacto con algunos, perdón, con algunos de los, de los trabajadores de ahí, con mi jefe, con el que era mi jefe en ese momento, inclusive, este, había recetas que yo no recordaba y lo busqué después cuando abrí Kamizuchi para, este, que me recordaran, ¿no?, cuáles eran los, el nombre y los ingredientes, porque los nombres también a veces son difíciles. Entonces, ya estando acá, eh, nos hacemos novios, mi esposa y yo. Entonces, llegas a Montemorelos, empiezas a estudiar teología, se hacen novios, ¿y cómo le hacías para parar la escuela? Eh, bueno, mis papás siempre me apoyaron, ¿no? Ok. Gracias a Dios, este, mis papás siempre fueron un, el mayor apoyo para, para solventar mis estudios. Eh, también trabajaba aquí en la universidad, eh, trabajé en el comedor, trabajé en planta física y creo que nada más. Este, entonces, eh, éramos un equipo, ¿no?, en, en, en este asunto. Cuando decidimos, mi esposa y yo, dar el paso de casarnos, dijimos, pues sí, nos vamos a casar, pero, ¿con qué, no?, ¿con qué ojos?, como decimos aquí. En ese momento, Kamizuchi no existía en el pensamiento. No, no existía, no existía. Para ti había sido una experiencia trabajar en el otro restaurante y ya. Eh, algo muy importante, Galo, que se me olvidaba comentarte, era que mientras, este, creo que cumplimos un mes de novios, mi esposa y yo, y yo le hice sushi como, como regalo. Entonces, ella se da cuenta que yo sé hacer sushi y que está sabroso. Ok. Era tu vieja confiable, ¿no? Claro, claro. Ella se da cuenta de que, oh, está sabroso. Entonces, platicándome, dice, oye, ¿por qué no vendes sushi, este, en el dormi? ¿Por qué no, este, ganas un poquito de dinero? ¿Y de dónde viene ese espíritu emprendedor de tu ahora esposa? Bueno, sus papás son comerciantes, casi toda su familia por parte de su mamá y su papá son comerciantes. Mis suegros son los dueños de, les puedo comentar el nombre, de La Garrafa, este, un lugar de comida vegetariana. Entonces, ellos toda su vida han sido comerciantes, ella siempre ha tenido ese espíritu emprendedor. Entonces, ella me dice, y yo, pues, bueno, no perdemos nada. Me compré mis desechables, transparentes y todo. Algo, lo básico para emprender lo que ya habías aprendido en Salamanca. Claro. Este, me compré mis utensilios para hacer sushi. Y le di como dos meses, más o menos, ofreciéndole a mis compañeros. Es decir, oye, en la semana, ¿no? Tú ya estudiando teología. Yo ya estudiando teología. Saliendo de tu zona de confort y teniendo otra beca. Sí, sí, sí. Yo ya estudiando teología. ¿Y te faltaba dinero, sinceramente? A lo mejor para noviar. Ok, ok. Había una inconformidad como que tú decías, uy, me gustaría tener esto para hacer esto. Sí, sí, sí. Entonces, mis papás siempre, te digo, siempre me apoyaron, siempre solventaron mi estadía, mi alimentación. Gracias a Dios. Les agradezco mucho, les mando un saludo, me están viendo. Y entonces, cuando ellos, cuando decimos, Nayel y yo, vender sushi, pues era de que... ¿Y a quiénes vendían? A los internos, es decir... A los chavos del dormir, a tus compañeros teólogos. A los compañeros teólogos. ¿Quiénes eran los que más te compraban en ese entonces? Bueno, me acuerdo mucho que había un compañero, se llamaba Alan Camejo. Él siempre me preguntaba, oye, vas a tener sushi, oye, vas a tener sushi. Ok. Le gustaba mucho, inclusive cuando ya tuvimos cambio de sushi también, él fue. Pero era de los que más me compraban en... cuando yo vendía los dormis. Cuando vendía los dormis, vendía cinco rollos, seis por semana, ¿no? O sea, era... ¿Puedes explicar qué es un rollo para la gente que no está familiarizada con el sushi? Claro, un rollo es arroz sobre una cama de alga. Entonces, adentro de ese... van ingredientes, los más tradicionales comunes son el pepino, el aguacate y la filadelfia. Ok. Realmente esto es algo americanizado, ¿no? Como platicábamos hace ratito, a esto se le llama fusion maki, es solamente como lo americanizamos. El sushi original solamente son bolitas de arroz con un pedazo de pescado crudo encima. Y cortito, ¿puedes contar la historia del sushi, lo que me comentabas de Japón, más o menos? Claro, bueno, Japón es una isla grande. El mayor sustento es la pescadería, todo este asunto del mar. Ellos se alimentan, mucha de su comida tiene que ver con el mar. Y tiene que ver con el emprendimiento, la historia del sushi, porque un japonés vio que los pescadores llegaban a tierra con mucha hambre. Entonces, él trató de ver la manera de cómo alimentarlos y que les generara algo a él también. Entonces, él se lleva su arroz blanco, que no tiene ningún chiste hacerlo, pones el arroz, lo pones en agua y lo pones a hervir. Y él tenía alrededor suyo pescado, entonces dijo, bueno, yo voy a hacer unas bolitas de arroz, les voy a poner pescado y se los voy a vender. Entonces, esa es la historia del sushi. Sushi es pescado en japonés. Entonces, el sushi original son bolitas de arroz con pescado crudo, robalo, atún, salmón, shimezaba, muchas, muchas. Tienen muchas variedad, inclusive usan pulpo, cosas que en nuestra cultura no consumimos mucho. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, comenzaste a hacer pruebas piloto, se podría decir. Sí. Vendías rollos de sushi a los chavos del dorme, a tus compañeros. Y después, ¿cuándo nace esa idea de crecer a gran escala? Cuando dijimos, bueno, cuando hicimos serio el asunto de casarnos, de decir, bueno, primero con qué vamos a pagar la boda, después con qué nos vamos a sustentar, con qué vamos a vivir. Entonces, pues, realmente la idea de cambio de sushi viene de mi esposa, que me dice, bueno, ¿por qué no ponemos un negocio? Me dice, ¿por qué no ponemos un negocio de sushi? ¿Eso qué año fue? Estamos en 2020, como 2016, más o menos. ¿Y tú estudiando teología? Sí, yo sigo estudiando teología. De hecho, a mí me daba miedo, porque yo no tenía esa mentalidad de aventarme. Ahora la tengo. ¿Y tu esposa era la aventada en ese momento? Sí, sí, sí. Ella me dijo, pues, vamos a intentarlo, no perdemos nada, no pasa nada. Este, entonces, pues, le dije, pero, pues, hay que buscar, ¿no? Este, como, entonces nos pusimos a buscar el local. Gracias a Dios que encontramos un local. Estuvimos buscando, estuvimos buscando, este, aquí, allá. Ya comenzó el trabajo en equipo. Claro, claro. ¿No estaban casados todavía? No, todavía no estábamos casados. Ok. Éramos novios, este, todavía no estábamos casados. Y, claro, pues, el trabajo en equipo desde el nombre del negocio. ¿Qué significa Kamisushi? Kamis significa Dios en japonés. De hecho, en nuestro negocio siempre quisimos que estuviera dedicado a Dios, que estuviera en las manos de Dios. Entonces, el logotipo tiene triángulos que quisimos simbolizar la Trinidad. Y también, si ustedes lo ven bien, es un pescado, es un escaletito de un pescado, Kamisushi. Entonces, empezamos a trabajar en todo esto, en la identidad corporativa. Gracias a Dios, este, como Dios acopla todo. Mi esposa estudió comunicación visual, diseño gráfico. Este, entonces, ella le sabe a todo esto de hacer identidad corporativa, logotipos. Y ha sido, este, un apoyo muy grande. Ella se encarga de hacer los menús, este, velos. Bueno, pero nos estamos saltando un poquito. Quiero volver a, antes de empezar, ¿quién hizo las sillas? ¿Quién diseñó el logo? ¿Quién rentó el local? ¿Cuándo fue el primer día que abrieron? Contanos todos los detalles. Claro, este, dijimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, este, le dijimos a mi mamá, este, oye, le platicamos el plan. Fuimos a Salamanca en un invierno, creo que fue, y nos sentamos y le dijimos, mira, queremos hacer esto y esto y esto. Gracias a Dios, siempre te digo, he tenido el apoyo de mis padres. Y tenemos el apoyo también de mis suegros en el asunto del comercio, de que siempre también nos impulsan a decir. Y ellos ya tenían colmillos, se puede decir, ya tenían experiencia. Sí, 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 entonces ha sido un trabajo en equipo realmente de toda la familia, es decir, este, el generar este negocio ha sido un equipo entre todos. Y sí, el hacer las sillas, las mesas. Si ustedes han ido a Kamisushi, se darán cuenta que son mesitas de madera, sillitas de madera. Nuestra cocina también son, es madera. Este, todo esto lo hicimos nosotros, es un trabajo manual de nosotros. ¿No lo compraron? Nosotros no lo compramos, solamente compramos las tarimas y las tablitas y son recicladas, o sea, ni siquiera son nuevas. Este me parece un consejo muy valioso para todos los emprendedores. Tú no necesitas una silla, no necesitas una mesa. Si quieres empezar tu restaurante, lo más importante es la idea. ¿Qué es lo que tú quieres vender? Y antes de eso me estabas comentando que ustedes tuvieron una prueba. ¿Te recuerdas que fueron a probar otro restaurante? Oh, sí. Entonces, ¿puedes contar eso un poquito? Sí, cuando estábamos platicando de poner el Kamisushi, dijimos, bueno, aquí hay uno. Ya vendían sushi acá, donde nosotros estábamos. Sí, ya vendían sushi acá, entonces cuando hicimos esta plática dijimos, bueno, vamos a ver si está bueno. Si está bueno, no lo ponemos porque no le vamos a hacer como... Estaba la inseguridad, ¿no? Claro, si hay una taquería, no vamos a colocar otra taquería. Claro, y más si está buena, ¿no? Bueno, entonces fuimos, lo probamos, no fue de nuestro mayor agrado. Lógicamente, porque tú ya tenías ese paladar, ya habías trabajado en un restaurante de sushi. Sí, japonés. O sea, tiene que ver mucho que las personas que cocinan, que tienen las recetas, sean o tengan esta tradición japonesa. Tiene mucho que ver. No es simplemente voy a poner arroz en una alga y darle vuelta. O sea, tiene sushi. Va más allá, la cultura, los principios, valores y demás. Sí, sí. Entonces, volviendo, ¿ustedes hacían las sillas por su cuenta? Más o menos regresando al asunto de por qué decidimos ponerlo. A mi esposa y a mí nos gusta mucho el sushi, mucho nos gusta. O sea, entonces teníamos que ir a Monterrey a buscar un sushi en el que pudiéramos consumirlo, ¿no? Y decíamos, es mucho gasto, o sea, el pasaje y todavía consumir. Como bien saben, el sushi no cuesta cinco pesos. Entonces, era un gasto para poder… Entonces, dijimos, bueno, vamos a aventarnos. Hay mucha gente que está también buscando el sushi en Monterrey. Vamos a aventarnos aquí. Y sí, empezamos a hacer la silla, las mesas. Yo estaba estudiando. De hecho, todavía tengo unos videos con mi playera de servicio comunitario. Salía de la escuela y nos íbamos a abrir el local. Y ahí adentro del local hacíamos las sillas, las mesas. Ahí teníamos la herramienta. ¿Ya habían rentado el local? Ya, ya habíamos rentado. Lo primero que hicimos fue rentar el local. Y yo creo que eso es un paso que tenemos que dar. Rentar el local para nosotros fue algo que dijimos ya. O sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya lo rentamos, ahora… Vamos a hacerlo y vamos a ver qué onda. Quiero hacerte una pregunta que viene de Otto. Muchas gracias por enviar la pregunta. Si el aspecto culinario japonés en México es bien aceptado, ¿qué opinas de eso y el secreto para que un restaurante de sushi despegue? Bueno, ¿cuál fue la primera pregunta? La cultura… Que sí es aceptado. ¿La comida japonesa? No siempre. ¿Es aceptado en México? No siempre. La cultura japonesa culinaria no siempre. Porque aquí en México, bueno, en Japón se come mucho lo crudo, como te decía, ¿no? El salmón crudo, el atún crudo y tenemos esa idea de que nos va a hacer daño, de que nos puede hacer mal y puede ser que sí, ¿no? Pero si se le da el trato adecuado a estos, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, sí, la gente tiene cierta… es un poco renuente a la comida japonesa, inclusive había veces que llegaban y nos decían, ¿no tienes una tortilla para meter el sushi en la tortilla? Entonces, sí, es un poco difícil, pero cuando la gente lo prueba, se da cuenta de que está equivocada en tener ese preconcepto. ¿Y cómo se le hace para que un restaurante de sushi pegue o despegue? Bueno, en primer lugar, confiar en Dios. Confiar en Dios, ser paciente, tienes que ser muy paciente y ser… ¿Había días que no vendían? ¿Ya claro? Sí, sí, había veces en los que mi esposa y yo decíamos, ¿está bien lo que estamos haciendo? O sea, es correcto, ¿será que estamos haciendo la voluntad de Dios? Y sí, es difícil, es difícil porque el local, realmente cuando empezamos no tenía un impacto así, nuestro anuncio era una pequeña lona con el logo, realmente no se veía mucho. Entonces, sí, había veces que estábamos solos, que tenía la oportunidad de hacer tareas ahí, toda la tarde, ¿no? Inclusive nos poníamos a tocar ahí el ukulele o cosas, porque realmente no llegaba gente. Y tienes que ser perseverante también. Y en ese momento de ya habían emprendido, ya iniciaron, ya rentaron, el primer día, este es nuestro menú, salimos a la venta. Alfonso Loraz pregunta, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has pasado? ¿En el inicio? En el inicio, el momento más difícil, ¿cuál será? Pues ese, cuando no vendíamos, o sea, yo recuerdo un día que creo que solamente tuvimos una venta, en el que mi esposa y yo nos pusimos a llorar y dijimos, hemos invertido tanto porque no es solamente dinero, invertes tu tiempo, sacrificas muchas cosas para poder llegar hasta aquí y tú no ves los resultados, no tenemos esa visión del futuro de si te va a ir bien. Y entonces yo creo que uno de los aspectos más difíciles es este asunto en el negocio, de que ser pacientes y que no llegaba gente en un principio. ¿Y por qué la gente compra? ¿O por qué tú sientes que la gente le gusta Kamisushi? ¿Cuál es su diferenciador? Bueno, yo creo que el que preparamos en el momento las cosas, es uno de los aspectos que el sabor, uno de los aspectos por lo que la gente compra es porque le gusta el sabor, y también la experiencia que tiene al comer en Kamisushi, tanto dentro del local como en su casa, llevarse su comida. El sabor tiene mucho que ver y para poder dar un buen sabor, nosotros tenemos la filosofía de preparar al momento las cosas y esto se sacrifica un poco la rapidez o el tiempo en el que damos nuestros platillos, pero es muy satisfactorio cuando la gente nos dice, vale la pena la espera, es un sabor muy... ¿Cuánto tiempo más o menos tardas en dar un rol? Depende. Más o menos, día normal. Por ejemplo, hay un rollo frío, tenemos rollos fríos y calientes, hay un rollo que no duró ni cinco minutos en hacerlo. El problema es que siempre respetamos el orden de cómo van llegando las personas. ¿Eso es cultura japonesa? Claro, tienes que tener un orden. Entonces, cuando la persona llega y te pide 15 rollitos empanizados, eso es un proceso muy largo, desde batir el huevo, desde empanizar, desde prender la freidora, porque siempre procuramos que nuestro aceite no esté quemado. Cuando tú quemas un aceite, ya valió, ¿no? Entonces, todo es un proceso de prepararlo al momento. Cuando tú preparas las cosas al momento, las cosas se ven más ricas. Ok. Pregunta acá, Ross Erwin. ¿Cómo haces con la parte digital y la comunicación visual de tu empresa? Bueno, ya como lo mencioné, mi esposa se encarga de las redes sociales. Realmente somos un equipo, ¿no? A veces cuando vamos a tomar una foto a un rollo, yo agarro la lámpara y ella le toma la foto, o a veces se me ocurre a mí tomarla así y ella agarra la lámpara, no sé, ¿no? Siempre hemos sido un equipo y cuando nos encargamos de este asunto, de la entidad corporativa, de cómo fue siempre entre los dos, estar viendo, yo no sé manejar nada de Photoshop, nada de todos estos programas, ella lo sabe de pe a pa, entonces ella… Realmente hemos sido un gran equipo entre los dos, porque a veces a mí me da la idea y ella la realiza, la produce, ¿no? Entonces, es un equipo realmente. ¿Cómo hago esto? Es un equipo, son talentos que Dios nos ha dado. Quiero entender cómo piensamos los estudiantes, porque a veces nosotros pensamos, voy a estudiar y hacer tareas, pero el emprendedor va más allá de todo eso. Voy a estudiar, voy a trabajar y voy a conseguir pagar todo mi semestre y un año. Y eso es algo muy importante. ¿Has tenido haters como personas que te decían, ¿por qué abres Kamisushi? No va a servir. ¿Por qué pierdes tu tiempo en Kamisushi? Sí, sí, sí. Ha habido gente que me ha dicho que yo no vengo aquí a poner un negocio. Me han dicho, tú no viniste aquí a poner un negocio, tú viniste aquí a estudiar y tiene que ser tu prioridad. Sí, ha habido gente que me ha dicho que mi rendimiento académico no es el mismo que otros compañeros. De hecho, si ustedes pueden ver mis ojeras, yo me desvelo haciendo tarea, llego a la casa, cerramos como a las 10, 10 y media entre semana, porque cerramos a las 9, entonces nos quedamos a limpiar, a hacer todo este rollo. Entonces yo llego a mi casa y tengo que llegar a hacer tarea. Y así han sido todos estos... Llevo 7 años estudiando teología y tenemos 4 con Kamisushi y así han sido. O sea, es decir, tareas. ¿Y cuál es la importancia de escoger bien a tu pareja? Porque tu pareja es súper emprendedora, ella en la parte de comunicación, tú en la parte de teología emocional, en la parte de negocios, los papás también ayudaron. ¿Cuál es el consejo que le darías a una pareja que está noviando, a unos jóvenes que se van a casar y tienen miedo? Primero que se avienten, es lo... Tú tienes que dar el paso para que... Y ese paso tuyo fue rentar el local y pedir el préstamo a mamá. Sí, sí, sí. Y este... Que se casen con una persona trabajadora, tanto hombres como mujeres, busquen que su pareja sea una persona trabajadora. ¿Trabajadora es 8 horas? ¿12 horas? No, o sea... ¿O no tiene tiempo? No, 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 no un horario, sino que más bien que sea una persona comprometida con lo que ella está haciendo. Es decir, si tú tienes un compromiso con lo que estás haciendo, vas a ser trabajadora, vas a ser responsable, vas a... Siempre vas a estar viendo por tu... Por tu bebé, por así decirlo, como tú me decías otra vez, es que a mis hijos es tu bebé, claro. Tú siempre vas a estar viendo por eso. Entonces, si un consejo yo les puedo dar es busquen una persona que sea trabajadora, que esté comprometida con los sueños, digamos. Bueno, pasando del tema de los haters, de las personas que no creían en ti y hoy en día ya con 4 años puedes hablar con autoridad, diste trabajo a 7 personas. ¿Es correcto? Más. Más de 7 personas. Lo que yo te contaba ahorita es que antes de... de toda esta contingencia que estamos teniendo, tenía 7 empleados al mismo tiempo. Es decir, tenía 2 turnos, tenía un repartidor, tenía un niño que muchos conocen, Ander. Y bueno, bueno, bueno. A ver, comentanos un poquito de Ander, porque yo una vez fui a Hamezushi y el que nos atendía era un niño. Sí, sí. Y te rompe el esquema. Claro. Es hijo de unos amigos. Es un niño muy inteligente. Y sus papás siempre han visto porque él madure, se desenvuelva. Sabiente. Claro. Y nos dijeron que si Ander podía trabajar ahí sin algún sueldo, sin ninguna propina. Claro, les dijimos, pues sí, es una ayuda para nosotros. Claro, bienvenido. Sí. Y es un niño muy inteligente. Tiene 12 años. Y a veces él, cuando estamos así súper enrolados en el trabajo y todos ocupados, él está cobrando, él está haciendo cuentas. Así que ha sido un apoyo muy grande Ander para nosotros. Y muchos lo conocen, lo han visto. Inclusive una vez unas clientas le preguntaron, así como en secreto, oye, ¿no te explotan mucho? Este, no, realmente Ander es nuestro amigo también, más que nuestro empleado. Disculpa que te corte. Viene una pregunta de Fausto Morales. ¿Por qué escogieron el local, el lugar? ¿Dónde están actualmente? ¿Fue un punto estratégico o eso no importa? Sino el marketing que se le da al negocio. Saludos. Un fuerte saludo, Fausto Morales. Muchas gracias por escribir. Realmente, el local, yo lo veo como una bendición de Dios porque estuvimos buscando, a nosotros no nos importaba dónde, ya queríamos rentar un local, ¿no? De hecho, fuimos a uno de los locales de los que habló tu invitada pasada, ahí en los de la gasolinera, pero nos dijeron que no podíamos tener un local de comida ahí porque había gas, había fuego, se cocinaba, entonces era peligroso estar cerca de una gasolinera. y realmente el local en el que ahora estamos, estamos ubicados en Avenida Capitán Alonso de León, está ahí... Al frente del Scotiabank, para todas las personas que viven en Montemorelos. Sí, a unos 200 metros adelante, del lado derecho, ahí se ve un letrero de madera, con kamisushi. Al frente del Hotel Alfaín. Sí, 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 ahí adelantito, entre todos esos locales que se ven ahí de tacos y todo, ahí estamos ubicados. Realmente ese negocio, ese local, cuando nosotros lo fuimos a ver, era una forrajera, había sido una forrajera antes, el local estaba hecho pedazos cuando lo fuimos a ver. De hecho, creo que estaba viviendo alguien ahí en ese local. Y entonces cuando nosotros lo fuimos a ver, nos dijeron, no, pues sí, está bien. Hablamos con la dueña, le dijimos, la verdad, lo queremos rentar, pero el local está hecho un desastre. Y muy amable la señora, nos ayudó a mejorarlo, puso piso. Y el local, nosotros, realmente fue una bendición. Nosotros no buscamos, como decía, el punto estratégico ahí, pero ha sido un punto estratégico porque es una pasada, una pasada, una pasada. Es una calle muy transitada por carros. Y la verdad que también ha sido de ayuda el punto. Igual, su otra pregunta, ¿tiene que ver al marketing? Claro que tiene que ver, en todo negocio tiene que ver el anuncio que tú le das a tu negocio. Pero no siempre, no siempre. No te lleves porque está en un punto estratégico, sino que donde esté ahí, tú aviéntate y quizás después lo puedes cambiar a otro lugar. Quiero hacerte dos preguntas. Entonces, primeramente, acá nos comenta Ángel Cortazar. Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Lo importante es ser fiel a Dios. Hacer negocio y emprender es bueno. A veces hay un mal concepto sobre el cristiano que emprende. ¿Coincides? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y después te hago otra pregunta relacionada también a la parte espiritual. Ok. Claro, Dios nos manda a ser cabeza y no cola. Y no entiendo muy bien su pregunta en qué coincido o no. Sobre el emprendimiento. Hay un mal concepto sobre el cristiano que emprende. Como que hemos... Yo no conozco este concepto. De hecho, yo creo que en nuestra universidad, en nuestra iglesia, siempre se nos ha invitado a emprender. Siempre se nos ha invitado a salir adelante. En nuestra genética. Claro, claro. Y otra pregunta de Jaime Rivera. Si Dios quiere, me gustaría estudiar teología. Qué bendición, Jaime. ¿Qué consejo me darías? Porque tú estás estudiando teología. Pasaste por una odisea para estudiar teología. ¿Qué consejo le darías a Jaime Rivera? Bueno, en primer lugar, que si está en su mente, no es casualidad, ¿no? Dios no trabaja siempre de maneras sobrenaturales. Yo he visto o me han contado de llamados, de que guau, ¿no? ¿Cómo no fui llamado así? Pero cuando Dios te... Dios no siempre usa las maneras sobrenaturales. Dios te puede poner una idea en tu cabeza y que ahora tengas esta idea en tu cabeza no es casualidad. Dios la ha puesto ahí. ¿Qué le puedo aconsejar? Que se aviente, que se anime. No hay más que aventarse. Yo me vine aquí sin conocer nada, nada de nada. Solo a tu esposa, ¿no? Sí, sí. La que ahora es tu esposa. Bueno, tenía un amigo con el que vivía. Él fue como aquel que también más me fue guiando, pero hasta ahí, o sea, yo no conocía nombres, no tenía ninguna recomendación, ¿no? Nada, nada. Así me vine, confiar en Dios. Siempre le he dicho, si es de Dios, tú vas a seguir aquí. Kenneth Galán. ¿Tienes pensado expandirte a otros municipios de Nuevo León? Bueno, lo he pensado. No puedo decir sí o no, porque estoy en un punto de mi vida en el que tengo que tomar decisiones, pero sí lo he pensado. Inclusive gente me ha preguntado, gente de Allende. Tenemos clientes de General Terán, clientes de Linares, clientes de Allende, que nos llaman y nos dicen, hey, soy de Allende, quiero pedir esto y esto. ¿Cuánto tiempo? No, pues en 15 minutos. Bueno, ya me hago media hora, 15 minutos por allá y llegan, pasan por su, o gente que viene de General Terán a comer al establecimiento y es también algo muy satisfactorio. ¿Cuál es la satisfacción que tienes cuando diste trabajo a los estudiantes, a tus compañeros, cuando ya ampliaste el negocio? Porque al inicio empezaron tú y tu esposa. ¿Cuál fue el primer ejercicio de trabajador? Contanos un poquito sobre cómo es trabajar con personas, dar trabajo a personas. Sí, a lo largo de Kamisushi hemos tenido a varios empleados. No tengo el número exacto, pero sí hemos dado algún empleo, hemos generado empleo, gracias a Dios. Yo siempre le he dicho a mi esposa que si Dios nos bendice, es para bendecir a otros. Entonces, nosotros vemos el asunto de los empleados, no verlos nada más como un empleado, sino tratar de ser sus amigos, platicar con ellos. siempre que voy a contratar a alguien, les digo, aquí no hay puestos, todos somos un equipo, tanto tú puedes estar haciendo esto, como yo lo puedo hacer, yo puedo barrer, frapear, o sea, no hay un asunto de equipos, de etiquetas, todos somos, perdón, de estar separados, todos somos un equipo. y realmente ver a tus empleados como, no como alguien que te está sirviendo, sino que te está ayudando, que está haciendo de bendición para ti, para tu negocio. Siempre tenemos que ver a nuestros empleados de esa manera y ser humildes también. Alfonso Loraz, otra vez, muchas gracias por escribirnos. En esta crisis con el COVID-19, ¿cómo te está yendo? Fíjate que hace rato pensaba en eso y realmente para nosotros como Kamisushi ha sido una bendición, pero también ha sido difícil. ¿Por qué te comento que es una bendición? Porque gente que no nos conocía ahora está en su casa y busca qué comer, entonces buscan en internet. Hemos tenido mucha clientela nueva a raíz de este incidente, pero también ha sido difícil porque vemos que tienes que quedar en tu casa, que tienes que ser cuidadoso, inclusive yo he llegado a decir hay personas que están todo el día en su casa, a veces uno quisiera descansar, pero realmente a nosotros esto nos ha ayudado para fortalecernos, realmente ahorita solo estamos mi esposa y yo trabajando en el negocio. ¿Despidieron personas? No, nuestros empleados siempre han sido estudiantes que dependen también de su familia, de sus padres, entonces sus padres preocupados por ellos les dijeron saben que ya ya no queremos que vayan a trabajar y es entendible estar involucrados con todo esto. Ellos decidieron por su propia cuenta pausar el trabajo o terminar el trabajo por este asunto del COVID, pero nosotros no nos podemos rendir, ahora yo soy el repartidor, hago sushi, mi esposa cocina, mi esposa también a veces va a repartir, mi suegro a veces nos ayuda también en las noches o los sábados, entre semana, en las noches, es algo muy importante mantener a su familia cerca de ustedes porque son un apoyo muy grande y a veces uno no le entiende cuando está chavo, cuando es adolescente, te importa un bledo tu familia, pero realmente son los que siempre van a estar ahí apoyándote, viendo por ti y ha sido una bendición también. Entonces, realmente el COVID a Kamisushi sí ha bajado la venta, claro que ha bajado la venta, pero el tener nueva clientela para nosotros es una bendición. Excelente. Otro pregunta, ¿cuál es la edad de los clientes de Kamisushi? Yo siento que hay más mujeres que varones, mi perspectiva, pero tú eres el dueño, es verdad, es mentira y algo que también quería marcar de tu restaurante, una vez que fui a tu restaurante, entré al baño y el baño me sorprendió porque tenía roquitas, tenía un aroma, esto es muy importante, olor, malo, aroma, bueno, tenía un aroma súper como que de baño limpio, y también tenías crema, todo bien ordenadito, bien limpio, me imagino que esos detalles lo deben manejar con tu grupo, pero ¿cuál es la importancia de tener detalles? Y la otra pregunta, ¿cuál es la edad de las personas que van a Kamisushi? Bueno, te respondo la segunda, primero, la edad, realmente, de todo, o sea, a toda la gente le gusta, ayer en la noche fue una niña diciendo a su mamá, mamá, quiero sushi, tenemos clientes ya mayores de edad, adultos ya, viejitos, que van y compran su sushi y nos piden a domicilio, o sea, realmente, es una gama muy amplia en la que tenemos de edad, no tenemos un porcentaje de 20 a 30, realmente, a todas las personas, gracias a Dios, les ha gustado este asunto, y, ¿cuál era la otra? La importancia de los detalles, claro. Desde el baño lo tienen limpio, eso es importante. Las personas que me conocen saben que yo no soy una persona muy ordenada, pero mi esposa lo es y me ha hecho entrar en cintura en este asunto, entonces, este, claro que es muy importante los detalles porque la experiencia que tú le das a las personas, a tus consumidores, cuando van al local, a tu local, es algo muy importante, una persona, hay muchas personas que no regresan por la comida, sino por la experiencia que tienen, por comer con un palito, este, por tener una soya con unas letras japonesas, por la música que viene de allá, por la forma como sirves, por las mesas, todo influye. Claro, claro, los detalles son muy importantes porque las personas, cuando están esperando su comida, no tienen otra cosa que hacer más que estar viendo tu negocio, o sea, a menos que estén en el celular, se aburren el celular, pero tu negocio tiene que estar entretenido también para las personas que están esperando tu comida. Eso también me colocaba a pensar, hoy con la cuarentena nos hemos dado cuenta que la gente podría pedir de su casa, pero la gente hace esfuerzo de gasolina, tiempo, energía, para ir a tu negocio y en tu negocio a veces no tienes una buena experiencia. ¿De quién fue esa idea de tener el baño limpio, el baño ordenado, el baño con un buen aroma? ¿Viene de ti? ¿Viene de tu esposa? ¿En qué cosas tu esposa es fuerte y en qué cosas tú eres fuerte? Pero lógicamente que en un conjunto todo eso suma a Kami Sushi. Fíjate que ambos, ella tiene ideas muy buenas en el asunto de decoración interior y yo también, o sea, son como que y a veces decimos ah, mira, me gusta esto y ella me enseña y es parecido y decimos ah, mira, qué padre, estamos más o menos comunicados en eso. En el asunto de la limpieza ella siempre ha sido más limpia que yo. Siempre, siempre. Y eso es muy importante, la pareja con la que tú te casas tiene que tener cosas que tú no tienes pero te van a aportar. Sí, te van a hacer mejor. A veces que me toca trapear, ¿no? Y este, mira, te quedó una manchita ahí y ok, sí, a veces uno no tiene esa visión y otras personas sí. Entonces, yo creo que cuando, cuando vas a formar algo, cuando vas a emprender algo, independientemente si es con tu esposa, con un socio, tienes que buscar que esa persona te aporte algo a ti, tienes que buscar que esa persona te ayude a crecer, a ser mejor y no a decrecer, no a ser una peor persona. Wilder Ustaris Ortiz, muchas gracias por escribir, querido Wilder, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para ti. Es muy fácil que se sube el orgullo cuando empiezas a tener éxito en tu empresa. ¿Cómo haces para mantenerte humilde? Saludos desde Bolivia. Wilder, amigo, un fuerte abrazo para ti. Bueno, para mantenerse humilde, yo creo que uno tiene que entender que todo lo que haces es gracias a Dios. O sea, realmente, él es el que nos ha, a veces nosotros decimos, o sea, ¿qué hemos hecho para que crezca tanto el negocio? o para que a la gente le guste, o para que, inclusive le he dicho a mi esposa, es el sazón de Dios, o sea, porque realmente nosotros no somos nada sin Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme humilde? Siempre, siempre estoy con la convicción de que lo que hago es gracias a Dios. No es por mí, no es por lo que yo sé. Dios me ha guiado a través de todas mis experiencias para que yo pueda llegar hasta aquí. Ok, vamos a entrar ahora a la sección de preguntas concretas. Estas preguntas, querido Yojue, son con 5 a 10 palabras. Pregunta al grano. ¿Listo? Ok. Perfecto. ¿Cómo te retas a ti mismo para seguir creciendo? Bueno, todos los días trato de, aunque me cuesta mucho, levantarme temprano, hacer algo de provecho antes de irme a trabajo. A veces me cuesta mucho, es algo que me cuesta mucho, pero también estoy tratando de... Tú, por ejemplo, en un término matrimonial, ¿tú levantas a tu esposa, ella te levanta a ti? No, ella me levanta a mí. Ok, muy bien. Sí, ella tiene la costumbre de levantarse más temprano que yo siempre, entonces siempre es como que, oh, ya pone un videíto o algo, entonces como que ya, este... Entonces, el... ¿Cómo me reto a mí mismo? También estoy tratando de leer un poco más, este... Tener las cosas que entran a mi vida que sean de provecho y no que me hagan mal. Me reto a mí mismo buscando más a Dios todos los días y tratando de ser mejor en el servicio que damos en Kamisushi. Ok. ¿Qué opinión tienes que nadie comparte contigo? Que tú dices, esto me ha funcionado y estoy seguro que esta es una verdad absoluta. Que Dios provee todo. No muchas personas lo creen, aunque parezca algo dado por sentado, este... Muchas personas creen que son exitosas porque estudian mucho, porque leen mucho, porque trabajan mucho. Yo creo que Dios provee todo. ¿Qué cosas raras haces o qué rutinas tienes que nadie conoce que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Pues raro, no creo... No creo que sea muy raro. Rutinas, me gusta mucho el fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Eres defensor y te gusta ir... A la leña. Sí, este... Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho patinar. Ok. Aunque ya no lo hago mucho por falta de tiempo, pero la mayor parte de mi juventud la viví patinando. Este... nada más. Mirando esta cámara, me gustaría que des el último consejo para todos los jóvenes, para los adultos, para los niños que están con ese deseo de emprender. Y hoy con la cuarentena, todo el mundo está como afligido. Que pase la cuarentena y empiezo, pero no hay que esperar ese momento. ¿Cuál es el consejo que le darías a todos los chavos, a todas las chavas, a todos los jóvenes para emprender, para salir de esa zona de confort, para rentar ese lugar, para aventarse? El primer consejo que yo les puedo dar es el más importante, que es confíen en Dios. En Dios siempre vamos a encontrar una satisfacción que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Siempre vamos a encontrar una seguridad y la vamos a ver en nuestra vida. En segundo lugar, cásense con una persona buena, una persona, como les decía, comprometida, trabajadora, que te ayude a mejorar y no a empeorar, que te ayude a ser una persona mejor, a crecer en todos los aspectos espirituales, físicos, porque mi esposa también me ha ayudado, ella es muy healthy de decir, vamos a comer jugo verde y yo no estoy acostumbrado a esto, entonces ese es mi segundo consejo. Y mi tercer consejo es aviéntate, o sea, no tengas miedo si vas a hacer cualquier negocio que quieras emprender, da el primer paso. Es muy difícil comenzar sin un miedo, yo creo que todos hemos comenzado, inclusive yo creo que Galo cuando empezó con este programa le daba miedo, me van a ver, no me van a ver, cómo me va a ir, siempre tenemos esos pensamientos negativos, pero tenemos que aprender a cambiar nuestra actitud y a cambiar nuestros pensamientos, porque también de eso determina cómo nos va, cómo nos ven otros, el pensamiento que tenemos de nosotros mismos. Excelente, bueno, Yojue, ha sido un placer, un gustazo, esta es tu casa, cuando gustes, muchas gracias por estar con nosotros y queremos recordarles a toda nuestra comunidad que pueden encontrar este episodio pregrabado todos los jueves, entonces ahí pueden también compartirlo por sus redes sociales. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Les gustó? ¿Coinciden? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué están en desacuerdo? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría que agreguemos al programa? Todo eso coloquen en la caja de comentarios.